Música Mantiene el gobierno estatal medidas de seguridad en zonas limítrofes con Guerrero. Desconocen si líder criminal fue abatido o resultó herido en enfrentamiento. Se deslinda alcalde de Yautepec de la detención de vendedores ambulantes y su hija menor. Yo no di la orden, responde. Comienza la distribución de libros de texto gratuitos en Morelos. Este año incluye material para niños invidentes, libros en náhuatl y para alumnos con debilidad visual. Además, sigue la ola de violencia en Cuernavaca. Una pareja fue baleada. Los hechos ocurrieron en la colonia Ciudad Chapultepec. Todos los detalles de la información en 24 Morelos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, qué gusto que nos acompañen 24 Morelos. Soy Angélica Estrada y los saludo ya en este jueves, primero de agosto del año 2019. Estamos iniciando mes y, bueno, lo hacemos, por supuesto, con mucha, mucha información. Todo este tema que se generó el día de ayer, este enfrentamiento en la Sierra de Guerrero, este enfrentamiento entre grupos criminales y que, bueno, habrían lesionado o habría participado en este conflicto, Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete, presunto líder de Los Rojos y que opera aquí en el estado de Morelos. De esta situación ya hay respuesta por parte de autoridades del gobierno estatal, otras autoridades que prefirieron no hablar del tema y, bueno, prácticamente salieron huyendo ante los cuestionamientos de los medios de comunicación. En un momento le doy detalles, le doy más detalles de esta información y, sobre todo, qué se va a hacer, cuál va a ser la manera de responder del gobierno estatal ante esta situación. Antes, recordarle que nos puede seguir a través de todas nuestras redes sociales, en todas nuestras plataformas digitales, tenemos para ustedes lista ya la información, información minuto a minuto, se la llevamos, por supuesto, de manera oportuna. Lo invito a que nos visite, a que nos visite también en nuestra página oficial www.24morelos.com. Ahí ya también disponible toda la información que le voy a estar platicando en los siguientes minutos, información nacional, internacional, ahí puede usted consultarla. Recordarle también que tenemos una línea de comunicación, una línea telefónica a través de la cual recibimos todas sus denuncias ciudadanas a través del 777-360-2722. Ahí estamos atentos, por supuesto, de todo lo que usted nos quiera compartir. También si quiere participar de la información que vamos a estar abordando en esta tarde, es la vía, es la vía de comunicación. Vámonos, vámonos ya de lleno a la agenda informativa. Ya se lo adelantaba después de este enfrentamiento que inició desde el pasado lunes y que, bueno, las autoridades no han dado cuenta del mismo, autoridades del Estado de Guerrero no han intercambiado esta información con el gobierno de Morelos sobre este enfrentamiento entre grupos criminales y donde habría sido abatido el Juan Martínez, alias el teniente brazo armado de Santiago Mazari Hernández, alias el Carrete, y que, bueno, en este enfrentamiento habría resultado lesionado. ¿Qué dicen las autoridades estatales al respecto? Fue el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, quien pues no pudo confirmar este supuesto abatimiento de Santiago Mazari, alias el Carrete, el cual se habría dado recientemente, esto en la Sierra de Guerrero, vaya, tras este enfrentamiento entre grupos criminales. Al respecto, el funcionario estatal mencionó que efectivamente sí existió este pleito entre grupos criminales allá en la sierra, pero la muerte del líder criminal, o en su caso, las heridas que habría sufrido, pues no, no fue revelada. Sanz Rivera aseguró que se mantienen las medidas de seguridad aquí en el Estado de Morelos y que, bueno, estas no van a ser reforzadas, en tanto no sea una orden desde el Ejecutivo Federal o que, bueno, se vea alguna situación de emergencia aquí en el Estado. Por último, también aseguró que Morelos está tranquilo y no se vislumbra un incremento de los niveles de violencia, esto precisamente por lo ocurrido en el Estado vecino. No se refuerzan las medidas de seguridad, se mantienen las que están activas desde hace algunos meses aquí en el Estado de Morelos, y, bueno, principalmente en estas zonas limítrofes entre los estados de Guerrero y aquí el Estado de Morelos. Esto fue lo que dijeron las autoridades. Seguido, ¿qué es lo que se va a hacer respecto a eso? Porque no vemos que nos vaya a afectar, ¿ok? Si viésemos que podría haber una afectación para el Estado de Morelos, lógicamente se tomarán las medidas de seguridad pertinentes, pero en este momento no veamos una afectación. El informe que tengo por parte de la Comisión Estatal de Seguridad y de las fuerzas federales es que haya tranquilidad que no va a haber una afectación. Entonces, si sucede lo contrario, pues lógicamente podemos... Pero como medidas precautorias, señor, no podrían... Es que las medidas precautorias las tenemos y las hemos tenido. Pero adicionales a las que ya hay... Ahí esta información no se comprueba si fue herido, si fue abatido este líder criminal allá en la Sierra de Guerrero. Y precisamente ante la falta de esta información, hoy también fueron entrevistados al respecto el comandante de la 24ª Zona Militar, Armando Gómez Mendoza. Este funcionario, pues, evadió prácticamente hablar de este enfrentamiento ocurrido allá en el Estado de Guerrero entre grupos criminales, donde supuestamente Santiago Mazari, alias El Carrete, pues, habría participado e incluso habría resultado herido. Gómez Mendoza prácticamente huyó de los medios de comunicación, no dio ninguna postura, ninguna versión al respecto. Y, bueno, dijo, en este momento no tengo información de este caso, a pesar de que ya, ya pasaron varias horas de este supuesto enfrentamiento. Y, bueno, no se tiene aquí en el Estado de Morelos información al respecto. No hay opinión oficial ahorita. Respecto a del Carrete, no. No hay opinión oficial de alguna, digamos, apoyo. No hay nada más a ver si... Ahorita no hay opinión oficial. Si vemos que ha sido ascendido o no, no ha habido alguna reacción. Si es cierto o falso, señor. General, digamos que por la operación que ha habido en los modelos, el Carrete tuvo que huir hacia aquella zona, donde simplemente está por al lado, señor. General, nada más una postura. Lo más conocer si es real o es falso lo que se está diciendo. General, lo más conocer, señor, si es cierto o es cierto lo que pasó en Guerrero, señor. ¿De los que fue Guerrero, señor, no pudieron hacer modelos con él? Bueno, se resguardó el comandante de la vigésimo cuarta zona militar en estas oficinas del IEBEM. Precisamente esta mañana acudió a un evento, a este lugar, a la sede educativa. Y, bueno, evitó hablar con los medios de comunicación. De esta manera salió huyendo, ingresó a las oficinas y, bueno, ya no salió de ahí. A pesar de que los medios de comunicación, pues varios minutos estuvieron esperando una versión, pues no, no la hay por parte del ejército mexicano. Y precisamente donde se está pidiendo el reforzamiento de las medidas de seguridad es en la zona sur del estado de Morelos. Fue el secretario municipal del municipio de Zacatepec, Mauricio López, quien dijo que ya solicitaron la presencia de la Guardia Nacional, esto ante los hechos delictivos en aquella localidad. Propusieron que sea en la comunidad de Galeana el lugar de instalación. También añadieron que aunque no hay presencia en el municipio, pues sí ha existido apoyo y algunos rondines por parte de estos elementos. Por lo que esperan que, bueno, en un corto plazo se valoren estas propuestas de los municipios y se llegue ya finalmente a Zacatepec la instalación de la Guardia Nacional. Sobre el número de elementos precisamente de esta estrategia, el funcionario dijo no tener conocimiento de cuántos elementos estarían siendo asignados a aquel municipio, el municipio de Zacatepec, pero insistió en que los altos índices delictivos en aquella zona del estado, pues requiere hoy la presencia de la Guardia Nacional. Ya solicitamos la presencia de la Guardia Nacional, inclusive ya hicimos una propuesta de las instalaciones que podrían ocupar. Estamos en espera de la respuesta. En la última reunión de seguridad nos comentaban por parte de Guardia Nacional que no se cuenta tampoco con todo el personal que ellos quisieran. En ese sentido están valorando las propuestas de los municipios que lo han solicitado para ver en cuáles municipios estratégicamente sería mejor la presencia. ¿Aquí ya hay presencia? De Guardia Nacional. Como tal, han venido a apoyarnos, no tienen un lugar o un establecimiento fijo. Ustedes nos han comentado si hay una propuesta. Así es. Nosotros hicimos la propuesta de la ayudantía de Galeana Centro, la cual ya anteriormente también fue ocupada por el ejército. En ese sentido se le ha dado mantenimiento a las instalaciones y en el momento que ellos, si así lo decidieran, pueden tomar uso de las instalaciones. ¿Cuántos elementos estarían requiriendo de Guardia Nacional? Eso precisamente es un tema que ellos nos dirían, ya que nosotros no podemos solicitar un número. Voy con más información. Estamos en periodo vacacional y, bueno, no se está exento. La ciudadanía no está exenta de ser víctima de algunos delitos. Y también al momento de viajar, de salir a carreteras, estas situaciones ocurren. Hoy el comisariado de la Policía Federal aquí en el estado de Morelos, Javier Ortega Maya, aseguró que las carreteras que cruzan por el estado son de las menos peligrosas en el país, aunque lo que sí admitió es que están reportándose robos. Señaló que aquellos conductores que hacen paradas en algunas zonas con poca afluencia, pues aumenta precisamente el riesgo de que puedan ser víctimas de asaltos. Además, indicó que en otros puntos existen actos de vandalismo que, bueno, la corporación a su cargo, pues trata de reducir. Ya se hacen estos rondines de vigilancia. Sin embargo, bueno, pues están advirtiendo la Policía Federal de estos hechos delictivos que puedan estar ocurriendo en las carreteras del estado de Morelos. No, 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 no. O sea, puede ser percepción en la forma de que se den a conocer los datos. O sea, pueden hacer este... Mira, en la cuestión de comercio lo manejan, por ejemplo, el tipo de carreteras A y B y C. Por ejemplo, los que entran a la ciudad, los que están ahí en municipios y todo eso. Pero lo que es la carretera federal, en jurisdicción federal, el índice es muy bajo. Mira, gente, por ejemplo, de la gente que luego se para a descansar en algunos paraderos y que le llegan y ahí los asaltos. Esos son los que nos pegan. O los asaltos. Y, por ejemplo, en algunos poblados, algunos muchachos que vean y tiran piedras. Entonces pegan, dañan a los carros y todo eso. Esos son de los años que hemos tenido. La recomendación es primero que planifiquen su viaje. Que sean, este... Que pidan a la gente lo mismo que ellos mismos se pedirían. Y que no manejen, que no tomen, que no vayan con velocidad, que revisen su carro, que revisen sus luces. Y que sean nada más. Ahí están estas recomendaciones que hace la Policía Federal aquí en el Estado de Morelos para, bueno, evitar ser víctimas de estos asaltos, de estos robos en las carreteras. Si usted va a descansar al momento de emprender un viaje, si va a descansar en algún punto, hágalo en lugares con presencia de personas. Incluso puede solicitar usted el apoyo de una patrulla de la Policía Federal. Ahí estas recomendaciones hay que atenderlas. Y bueno, también, por supuesto, así cuidarnos, cuidar también a nuestra familia. Y miro, voy con otros temas. Sigue, sigue generando polémica esta situación que ocurrió el pasado fin de semana en el municipio de Yautepec, donde a través de redes sociales precisamente se difundió un video en el que elementos de seguridad pública procedieron a retirar a supuestos vendedores ambulantes, vendedores de flores, entre ellos, pues bueno, una menor de edad fue subida a una patrulla. Esta situación que ha generado molestia entre la ciudadanía. Bueno, por su parte, el alcalde de Yautepec, Agustín Alonso, ya dio su versión. El día de ayer aquí le presentamos también esta acusación que hizo el comisionado estatal de seguridad pública, José Antonio Ortiz Guarneros, quien bueno, señalaba precisamente de manera directa al alcalde Agustín Alonso de haber sido quien dio esta orden para que estos vendedores pues fueran arrestados, fueran subidos a la patrulla y con ellos también esta pequeñita de cuatro años. Ante esta situación, el alcalde de aquella zona dijo que él no, él no dio la orden de este retiro de ambulantes. Bueno, debido precisamente a que los policías no reciben instrucciones suyas, sino de altos mandos policíacos. De esta forma fue la manera en que se deslindó prácticamente el alcalde de la detención de estos vendedores ambulantes y de esta menor, de esta pequeña de cuatro años de edad. Agustín Alonso reviró prácticamente lo dicho por el comisionado de seguridad aquí en el estado de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros. Y bueno, también aseguró que la instrucción que dio fue que se retiraran los cargos en contra de la madre de esta pequeña, esto por haber vertido presuntas amenazas en contra de una funcionaria municipal de quien encabezaba precisamente esta vigilancia, estos operativos para retirar al comercio ambulante. Se deslindó, se deslindó de esta manera Agustín Alonso, pero bueno, entonces, ¿de quién recibieron la orden estos elementos policíacos? Hoy incluso hubo un enfrentamiento entre palabras, entre representantes de los medios de comunicación y el alcalde Agustín Alonso, quien bueno, insistía en repetidas ocasiones que no. Él, él no dio, no dio esta orden. Tengo que retirar los cargos porque había sido agredida por la mamá de la niña, había sido amenazada de muerte por la mamá de la niña, cosa que no justifico tampoco el actuar de los policías, ¿no? Yo repruebo mucho la represión, repruebo mucho que se le atienda mal a un niño, prueba de ello son los trabajos que hemos hecho en el que peguen favor de los niños. Tenemos la disponibilidad de ayudarle a la madre con la niña en lo que se requiera, y repito, la instrucción de su servidor fue retirar cargos que se habían hecho al principio en contra de la mamá de la niña que se subió. Oiga, señor, sigue sin... ...esta situación y bueno, entonces, ¿quién dio esta orden? ¿Quién, pues, pidió precisamente a los elementos que actuaran de esta manera? Y, pues, si el alcalde se está deslindando, también falta conocer qué va a hacer. Si él conoce estos protocolos de cómo deben actuar los elementos policíacos, pues también debe asumir esta responsabilidad, investigar quién dio esta orden y sancionar, en dado caso, si se trató de uno de los funcionarios municipales. Hoy no se tiene respuesta. El alcalde dice, no, yo no di la orden, pero bueno, tampoco se hace responsable de quién, de su gabinete, pues, podría estar actuando de esta manera. Tampoco habla, precisamente, de la responsabilidad que tuvieran los elementos policíacos. No, no dice nada de ello. Simple y sencillamente, pues, se aboca a decir, yo no di la orden, yo no estaba ahí, los policías no reciben instrucciones mías, pero tampoco va a actuar, tampoco va a actuar en consecuencia. Ahí este tema, ¿qué opina usted? Ha causado polémica, mucha, mucha indignación, molestia, al ver precisamente a una pequeñita de cuatro años de edad, pues, en esta patrulla sus papás fueron detenidos, se debe seguir un protocolo para resguardarla, para garantizar sus derechos humanos y no se hizo esta capacitación, perdón, también para todos los policías, pues, sigue, sigue necesitándose mucho en el estado de Morelos y que, bueno, con ello, precisamente, se eviten estas situaciones. Y, mira, voy con más, voy con más información. Lamentablemente, sigue la ola de violencia aquí en el estado de Morelos. El día de ayer, una pareja fue atacada a balazos. Esto ocurrió la noche de este miércoles en la unidad habitacional Ciudad Chapultepec. El hombre, identificado como Uriel, presentó un disparo en la cabeza. Ambos fueron trasladados a un hospital de la zona y, bueno, también elementos de CEMEFO de la Fiscalía General del Estado, pues, se apersonaron en este lugar para llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Un hecho más de violencia aquí en Cuernavaca. Y, bueno, aunque existe precisamente la presencia de la Guardia Nacional, esta situación, pues, no ha podido ser frenada. Una estrategia donde no se están coordinando con el estado. Y, pues, bueno, ahí, ahí estos resultados. No se logran reducir estos índices, estos índices de violencia. Voy ahora con otra información. Desde el pasado mes de octubre, la Fiscalía General del Estado identificó ya a dos personas más, estas que se encontraban depositadas en las fosas de Tetelcingo, allá en el municipio de Cuautla. Bueno, dos más permanecen ahí en el CEMEFO de la zona metropolitana. Pero, pues, bueno, vaya casi a un año de esta situación, pues, estas personas no han sido entregadas a sus familiares. Amalia Hernández, quien está ligada al tema de todo este asunto de la exhumación de cuerpos de estas fosas, pues, dijo que esta omisión va en contra de la ley de desaparecidos. Y, bueno, esto podría traer también responsabilidades a más, a más autoridades. Ha destacado también que en los últimos meses, después de haber participado activamente en esta identificación humana de los más de 100 cuerpos que se ubicaban en las fosas de Tetelcingo, pues, ahora la Procuraduría les ha cerrado las puertas. Ya no tiene ni siquiera una fecha para continuar con estos trabajos de exhumación e inhumación con la identificación de los cadáveres. Y, bueno, aunado a ello, pues, ya los que están siendo identificados, un proceso que avanza, avanza lento. Pues, precisamente, no se tiene la entrega de estos cuerpos para los familiares. Sin embargo, al día de hoy, esos cuerpos de octubre del 2018 no han sido entregados ni sus familias han sido notificadas de que se encuentran en los CEMEFOS. ¿Es una obligación, señora Amalia, que una vez que los identifiquen, notifiquen a las familias? ¿Se buscan a sus familias? Es una obligación y están violentando el derecho nuevamente de la víctima. Uno, se lo violentan cuando las inhuman en las fosas irregulares de Tetelcingo al evitarles el derecho a conocerse la verdad de lo acontecido y el derecho a una reparación integral. Y ahora, nuevamente, ya estando identificados, ya teniendo la Fiscalía el conocimiento de quiénes son, notificárselos a sus familiares, violentando el derecho de la víctima directa, que es el derecho de conocerse la verdad, dónde están, regresar con sus familiares, conocerse la verdad y de las indirectas conocerse la verdad, más aparte de la reparación integral de todo el derecho. Un año, un año ha pasado de este proceso, se tienen hoy a personas identificadas, pero bueno, la Fiscalía General del Estado sigue teniendo este rezago. Ni siquiera ya al momento de tener la identificación de estos cuerpos han sido entregados a sus familiares. ¿Qué espera la Fiscalía? Muchos se han quejado de no tener los recursos necesarios. Ya fueron dotados, no se les han entregado al 100%, pero bueno, esta situación no avanza. Si ya se tienen las identificaciones pertinentes, ¿por qué no se entregan? ¿Qué es lo que está esperando el Fiscal Uriel Carmona Gándara? Quien mantiene eso, un importante rezago en la dependencia que hoy representa. Así las cosas, así los temas ahí en la Fiscalía y bueno, de Procuración de Justicia, ni siquiera hablamos hoy los índices delictivos altos, sí se endurecen penas, pero pues poco, poco se tiene ya en los resultados al momento de tener precisamente estas sanciones para los responsables de diferentes, de diferentes delitos. Voy, voy a cambiar de tema y mire, después de la pretensión, la intención que existe en el Congreso de la Unión, esto para incrementar la edad mínima hasta 21 años, para el consumo de alcohol en jóvenes, esta mañana el director del INPAJOVEN, Diego Alcázar, consideró que se debe apostar a más campañas de información sobre los riesgos de consumir bebidas alcohólicas, esto antes de buscar pues algunas otras medidas, precisamente como lo es esta propuesta. Señaló que si la decisión es el cambio de la edad, pues el Estado va a acatar justamente esta determinación, no obstante insistió en programas informativos, estos que deben ser reforzados. También el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Gadi Zabik, también propuso implementar otras regulaciones en sustancias dañinas para la adolescencia, como son también la compra de cigarros sueltos y también los cigarrillos electrónicos. Estas situaciones, estas propuestas ya fueron planteadas en el Congreso de la Unión y bueno, hoy precisamente se acatan, se acata o se pretende, vaya, pues incrementar la edad mínima para el consumo de bebidas alcohólicas, actualmente está en 18 años, todos los jóvenes mayores de edad ya, ya a estos años, precisamente a los 18, pues pueden ingresar a centros nocturnos, pueden consumir bebidas alcohólicas, pueden adquirirlas en tiendas de autoservicio, sin embargo, pues hoy se pretende incrementar esta edad hasta los 21 años de edad, pero dicen algunas autoridades aquí en el Estado de Morelos, pues hace falta más información porque pues bueno, se va a estar incurriendo en esta misma práctica. El punto importante aquí es que los jóvenes estemos informados, que conozcamos los riesgos y que podamos tomar una decisión responsable e informada, entonces independientemente de la edad, la clave está en que tengamos la información necesaria, por eso nosotros estamos enfocados en esa parte y sin duda alguna si las autoridades lo deciden será por algo bueno. Y mira, hablando de estos temas, del consumo de bebidas alcohólicas y también algunas medidas que se han implementado aquí en la entidad, pocos son los municipios, pero bueno, se tienen activos actualmente estos programas de alcoholímetros. En esta situación, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos, pues siguen revisando justamente la implementación de este operativo de alcoholimetría. De manera particular lo hacen en el municipio de Jutepec. ¿Esto por qué? Pues ante las constantes quejas de los ciudadanos, el presidente de este organismo, Israel Hernández, aseguró que la intención es que este dispositivo pueda mejorarse en beneficio de la población. Sin embargo, destacó que bueno, hasta el momento el ayuntamiento de Jutepec pues todavía no ha presentado los costos por arrastre y también el corralón. Esto después de que en la pasada administración, pues estos costos eran elevados, estos conceptos por el arrastre, también las multas interpuestas a los ciudadanos que conducían en estado de ebriedad, pues eran altas. Hasta el momento el gobierno que encabeza Rafael Reyes, pues tampoco ha dado los precios, los costos, el pago de las multas y ya la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues ya está precisamente tomando cartas en el asunto. Dice que va a abonar a que no se violenten las garantías de los ciudadanos y bueno, también está señalando que ya, ya está interviniendo para que, bueno, se puedan precisamente regular estas multas. En ese sentido, decir en principio que estos actos que si bien no son privativos de este derecho sí son de molestia y en ese sentido pues afectan un derecho humano que es el de la libertad de tránsito. Ahora, ya que se están implementando, pues naturalmente la Comisión ha estado como instancia observadora, pues de que estos operativos no sean, por decirlo de alguna manera, con la intención de hacer caer a la gente en una infracción, sino desde una perspectiva de prevención. Voy ahora con temas educativos. Si es que esta mañana autoridades estatales dieron el banderazo de salida a las unidades que van a transportar y van a contribuir a la distribución de los libros de texto gratuito aquí en el estado de Morelos. Serán un total de 2.390.450 libros de todas las materias, esto para educación preescolar, primaria y también secundaria. Además de que se contemplan todas las modalidades educativas, incluyendo además de educación regular, indígena especial, educación migrante y para adultos, así con libros en náhuatl, también en sistema braille y macrotipo, estos especiales para los alumnos con debilidad visual. Este proceso deberá concluir el próximo viernes 23 de agosto, antes del inicio del ciclo escolar 2019-2020. Con este proyecto, bueno, se va a beneficiar a 2.704 alumnos aquí en el estado de Morelos provenientes de los 1.687 planteles educativos de educación básica que hay aquí en la entidad. Hoy se dio, hoy se dio el banderazo de salida. Este acto estuvo encabezado por el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sáenz Rivera. Y bueno, así, así dieron el banderazo de salida de estas unidades que van a llevar a todas las localidades, a todos los planteles educativos, estos libros de texto gratuito. Que hay que hacer puntual hincapié, no se debe cobrar ni un solo peso al momento de la entrega de estos libros. Son precisamente libros de texto gratuito, aunque bueno, en algunos otros años han existido casos de que se cobran algunas cuotas voluntarias al momento de que son entregados. Si usted está, se percata de esta situación en algunos planteles educativos, denúncialo, porque son actos, son actos irregulares. Y alumnos preparados y listos para ingresar en la dinámica 4 que demata el siglo XXI. Por ello, amigas y amigos, la instrucción precisa del gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, es para que este ciclo escolar 2019 y 2020, el Instituto de la Educación Básica, distribuya en la entidad, más de 2 millones 390 mil libros, materiales educativos de nueva generación, destinados a acompañar durante este nuevo año escolar, a cerca de 400 mil. Precio de la gasolina en 24. Este jueves el precio de la gasolina Magna en Cuernavaca se encuentra a 18,92. La Premium está a 20,49. Y el Diesel se encuentra a 20,99. El reporte del tiempo para este jueves 1 de agosto indica que Cuernavaca amaneció con una temperatura mínima de 17 grados y se espera una máxima de 27. Winsilac tuvo una temperatura mínima de 9 grados y se pronostica una máxima de 17. Cuauhtémoc Blanco registró una mínima de 18 y se espera una máxima de 29, mientras que en Cojutla se tuvo una mínima de 20 y se espera que se alcance los 33 grados durante el día. Hay que extremar precauciones en esto del clima, no se descartan las lluvias para las siguientes horas, hay que estar pendientes también de todas las recomendaciones que hace Protección Civil, que hacen los meteorólogos y con ello, bueno, por supuesto, cuidar, cuidar nuestra salud y nuestra seguridad. Ya nos vamos, así llegamos al final de este espacio informativo. Como siempre le agradezco el favor de su atención. Gracias, gracias a todo el equipo que hace posible este noticiario. Soy Angélica Estrada, le deseo que tenga usted una excelente tarde y por supuesto que lo espero el día de mañana en 24 Morelos.